Dimisión, 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 dimisión... Todo el mundo pidiendo la dimisión de Sergio García Torres. Que no, que no, que nos estamos confundiendo, que no hay que pedir la dimisión de Sergio, todo lo contrario. Es más, deberíamos exigirle que siga en su puesto. Estáis flipando, ¿no? Pues lo digo totalmente en serio. Y ahora os explico por qué. Venga. ¿Creéis que me estoy volviendo loco, eh? Pues no, no, no. No me estoy volviendo loco. Lo digo totalmente en serio. Creo que deberíamos de apoyar a Sergio García Torres y en ningún caso exigirle que dimitiese. Por muchas razones, además. La primera, no sé si habéis visto el vídeo de la semana pasada. Ojo, eh. Desde el perfil de Unidas Podemos, desde el perfil oficial de su partido, donde salió sin pelos en la lengua, como esto ya es habitual, pues asociando a todos los cazadores de este país como maltratadores, como asesinos y de criticarle al PSOE que se pusiera de nuestro lado. Bueno, pues yo no me fijé en eso. No me ha parecido relevante porque es básicamente lo que han venido haciendo otros compañeros. Lo que me fijé es que le he visto mucho mejor. Físicamente le he visto mucho mejor. Comparándole con hace tres, cuatro años, cuando entró a asumir la dirección general, le veo muchísimo mejor. Lo que está claro es que lo que consume es de mucha mejor calidad. Ojo, me refiero alimentariamente. ¿Vale? Al final esos 80.000 euros al año pues se tienen que traducir en poder costearse, ¿no? Un consumo de lo que sea, de alimentos de mejor calidad. Y eso, joder, se le ve, insisto, por la humanidad. ¿Os imagináis que ahora tuviese que volver a su paupérrimo sueldo de gestor de redes sociales, de una protectora de animales, que creo que era toda su experiencia profesional? Tendría que volver a consumir cosas de mala calidad y eso, humanitariamente, sería una pena. Yo le he visto muy bien. ¿Le habéis visto el vídeo? Yo le he visto muy bien. ¿Nos papos? ¿Nos papos lustrosos? Ojo, papos en Cantabria es esto, ¿eh? No lo que tenemos en la entrepierna. ¿Vale? En Cantabria es esto. Y de esto tiene... No lo habéis visto. Lustroso, guapete, por humanidad. Simplemente por eso ya deberíamos de apoyarle. Pero bueno, hay más razones, ¿no? Luego, imaginaros que va y cumple su palabra, como dijo abierta, insisto y públicamente, y dimite porque se han excluido a los perros de actividad cinegética de la ley. ¿En qué lugar dejaría eso a la gran parte de políticos de este país? ¿Políticos cumpliendo su palabra? Bueno, para mí sería sinónimo de que se va a acabar el mundo y casi sería razón de empezar a hacer bunkers debajo de casa porque no podríamos esperar nada mejor, ¿no? Pero bueno, ahora ya me pongo serio, acabo la broma, y lo digo de verdad. ¿Os imagináis que va y dimite Sergio García Torres? Si esa dimisión conllevase la eliminación de la Dirección General de Derechos de los Animales, pues en todo ello sería el primero en apoyar su dimisión. En apoyar, no, en exigirle su dimisión. Lo que ocurre es que eso no va a ocurrir. Que dimite a Sergio no implica que se vaya a cerrar esa Dirección General. No implica que la gestión de los animales de trabajo, por ejemplo, de los animales de caza, de los perros de trabajo, de los perros de guarda y pastoreo del ganado, no pasarían a un ministerio más lógico como puede ser el de agricultura. No. Seguirían absurdamente en el Ministerio de Derechos Sociales. Que no sé qué pintan ahí, pero eso no iba a cambiar por el hecho de que Sergio García Torres dimitiese. Al contrario, lo que nos encontraríamos es con un sustituto. Con un sustituto a Sergio. Con un nuevo Director General de Derechos de los Animales. Y ahora imaginaros, y estoy hablando en serio, de que en vez de estar Sergio, nos encontramos con una persona completamente distinta. Me da igual hombre que mujer. Con una persona con buena presencia. Con una persona inteligente. Con una persona que tenga formación específica para desempeñar un cargo como el que está desempeñando Sergio. ¿Qué pasaría? Las ideas radicales serían las mismas, porque la premisa de esa dirección general es la que es. Las ideas ideológicas y las intenciones de legislar en base a una doctrina que es la suya no cambiaría. Lo que ocurre es que al final ese perfil a lo mejor proyectaría una actitud más profesional. No sé, no parecería un portero de discoteca o un macarra de discoteca hablando cuando salen los medios con las manos metidas en los bolsillos, todo desgarbado. No, a lo mejor tendría, insisto, una actitud o proyectaría una actitud totalmente profesional y tendría cierto carisma al hablar y le resultaría mucho más sencillo ocultar sus verdaderos objetivos y engañaría de forma sesgada a la sociedad que a nosotros y en consecuencia nos costaría mucho más destapar. Porque hasta ahora lo que vemos de Sergio es muy fácil de destapar. Intenta, por supuesto, difamar, intenta lanzar argumentos sesgados, intenta llevarse a la población a su doctrina. Lo que ocurre es que no lo consigue, no lo consigue porque no reúne todo ese talento ni esas capacidades. Pero a lo mejor viene otra persona mucho más política, mucho más acostumbrada a engañar y resulta que nos pone las cosas más difíciles. Por extensión, como decía mi abuelo, mejor malo conocido que bueno por conocer. Yo soy de la opinión de que Sergio García Torres tiene que mantenerse en el cargo, al menos los cuatro telediarios que le quedan hasta que, espero, Podemos desaparezca del poder y en consecuencia desaparezca esa dirección general de derechos de los animales que no tiene ningún sentido y mucho menos dentro del Ministerio de Derechos Sociales. Por lo tanto, creo que lo último que deberíamos de pedir, insisto, es la dimisión de Sergio García Torres, no sea que nos vayamos a encontrar con un sustituto mucho más potente, que nos ponga las cosas más complicadas y que nos haga avanzar más de lo que nos ha hecho avanzar porque yo creo que ya está bien. Dejémosle el hombre, el supuesto hombre, por humanidad, porque ya estamos acostumbrados a que los políticos digan y hagan hoy una cosa, mañana digan la contraria totalmente. Al final, a los 80.000 dereles que se está levantando al año por no hacer absolutamente nada, pues tampoco es nada particular de él. Yo creo que es general de la mayoría de políticos de este país. Estamos acostumbrados a chiringuitos, estamos acostumbrados a sueldos absurdos. Como eso, de momento, insisto, no va a cambiar, pues dejémosle ahí, dejémosle ahí que, insisto, mejor malo conocido que bueno por conocer. ¡Hala! Esta es mi opinión. Ya veis que no me he vuelto loco. Así que aquí debajo os invito a que dejéis la vuestra. ¿Vale? Un abrazo y al monte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!